Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 15 de noviembre del año 2019. Estamos con... escúchame... Gonzalo Pérez del Castillo, Ana Ribeiro, Fernando Butasoni y Juan Grompone. Último, la persistencia, viste que al final da resultado. Eso se llama presión, se llama presión. Estamos subjetivos a presiones terribles. En Bolivia, el gobierno interino encabezado por la senadora opositora Yanín Áñez anunció ayer que instaló una mesa de negociación con dirigentes del partido del expresidente Evo Morales a fin de reducir las tensiones en medio de protestas que se han extendido ya durante cuatro semanas. Áñez, una abogada de 52 años que asumió el miércoles con la promesa de llamar a elecciones, ya cambió la cúpula militar y formó un gabinete pequeño con 11 de 20 integrantes posibles. Áñez concurrió a su ceremonia de asunción con una Biblia, un rito que había sido dejado de lado por Morales y que es fuertemente reivindicado por la oposición que lidera el santacruceño Luis Fernando Camacho. Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Desde México, donde se encuentra asilado, Morales dijo que está dispuesto a retornar a su país para pacificarlo en caso de que el pueblo se lo pida. Es una síntesis muy apretada. Los escucho a ustedes con lo que han ido sacando en limpio de esta crisis cercana. ¿Cómo se agrae eso? ¿Vuelverés si el pueblo me lo pide? ¿Quién le va a mandar? ¿Por una carta firmada? Por el pueblo. Digo, no, porque en serio... Yo creo que se ha establecido una discusión tonta, sobre todo aquí en el Uruguay, semántica, acerca de si lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado. Me parece que eso, o si fue un quiebre institucional, o si fue... Es decir, ya desde los tiempos de Malatesta hay toda una descripción del golpe de Estado y después se ha ido ampliando y se ha ido modificando y se ha ramificado en los autogolpes, los golpes blandos, los golpes palacieros, etc. Yo lo que creo es que lo importante es que Bolivia vive un proceso muy complicado desde hace bastante tiempo, no desde hace 15 días, desde hace bastante tiempo, sobre todo por la divergencia entre las políticas llevadas adelante por el gobierno de Evo Morales en los últimos 2 o 3 años con los movimientos indígenas que eran su gran base de sustentación. Desde quemas incontroladas en zonas selváticas, desalojos de campesinos, construcción de carreteras no queridas, etc. Incluso propició renovación de autoridades por la fuerza en varios de esos gremios indígenas. Exactamente, exactamente. Y a todo esto con un componente que no es menor, que es una serie de piruetas retóricas que condujeron a primero un referéndum acerca de la posibilidad de presentarse nuevamente a elecciones y después la ilusión del resultado de ese referéndum. Es decir, una serie de errores políticos que están basados en un viejo vicio, sobre todo latinoamericano, no únicamente, pero sobre todo latinoamericano de la política, que es el caudillismo político. Es decir, alguien que llega a Palacio y de aquí no me sacan ni condizán. Es una cosa muy negativa que ha influido muy negativamente en la historia latinoamericana y que vuelve, como la maldición de Tancamón, vuelve a aparecer una y otra y otra vez. Entonces me parece que la discusión técnica, jurídica, de si en Bolivia hubo o no golpe de Estado, más allá de que se pueda dar y es interesante, etc., etc., no modifica la situación real de Bolivia, que está en una situación muy delicada, muy frágil y que debería, sobre todo los dirigentes políticos, dejar de lado la retórica. Porque cuando una mujer asume un cargo y lo primero que dice es que la Biblia entra de nuevo a Palacio y cuando un dirigente que fue durante 15 años presidente del país, volveré si el pueblo me lo pide, como si el pueblo fuera un consejo directo, me parece que no contribuye. Gonzalo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. Ahora, en este caso yo realmente tengo una apreciación personal porque viví en Bolivia como representante de Naciones Unidas, con programas sobre todo el tema de la coca. Cuando este señor era presidente de los cocaleros del Chapare, la Convención de Naciones Unidas le da a Bolivia 20.000 hectáreas de plantillos legales para todos los usos que ellos tienen para la coca, que son muchos y muy respetables. Y entonces la convención le dijo que 20.000 hectáreas podían ser legales y los podían cultivar. Esas 20.000 hectáreas están todas en los yungas, es decir, en el Departamento de la Paz. Entonces, en el Chapare, de donde Evo Morales era dirigente cocalero, toda la coca es ilegal. Así que durante ese periodo en que estábamos ahí, yo nunca conocí personalmente a Evo Morales, pero no nos quería, él no me quería a mí y yo no lo quería a él. Yo tengo que decir que Evo Morales interrumpió un proceso político que se estaba dando en Bolivia después de que Bolivia había sido el país con el récord mundial de golpes de Estado. El primer gobierno de Paz Extensoro, que fue democrático, legítimo. El segundo de Paz Zamora, también elegido democráticamente. Después vino Banzer, que cuando murió Quiroga. Y después vino Sánchez de Lozada, que renunció, asumió Carlos Mesa, por quien yo tengo bastante respeto. Y ahí lo tumba todo este movimiento cocalero. Ahora, realmente, yo creo que Evo Morales ni es el primer presidente indígena de Bolivia, porque basta mirar fotos de los presidentes anteriores de Bolivia y te das cuenta que Bolivia es un país mestizo, como todos. En América Latina, Bolivia más, quizás, legítimamente. Bolivia es absolutamente imposible que una persona que fue, y que sigue siendo después de ser presidente, presidente de los cocaleros del Chapare, no haya tenido contactos con el narcotráfico. Ahora apareció Jaime Bailey, tu colega en Perú, diciendo que él era uno de los principales abastecedores, primero de... Al final del siglo XX, de cartel de Cali, el de Pablo Escobar. Tarde. Apareció Bailey, digo, apareció 15 años tarde. Sí, pero ahora dice que también fue uno de los... El árbol caído, todo el mundo se leña. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Todo el mundo cuando apareció Morales ahí con... Y con un éxito económico que lo tuvo, también porque su aparición coincide con el hecho de que Bolivia empieza a explotar los yacimientos petrolíferos y de gas, y que eso sí, Morales lo hizo muy bien, renegoció, como deberíamos hacer nosotros con UPM, su participación en esa riqueza, en la explotación de esa riqueza. Me alargué demasiado, pero es un tema que para mí es bastante personal, yo le tengo una antipatía a Evo Morales y no, y le creo muy poco. Aunque le reconozco las cosas que hizo cuando se encontró con esa nueva riqueza en el país. Miro al otro lado de la mesa, y esto es como un truco, Juan me hace señas que hable Ana. Bueno, Ana, primero Ana. En el siglo que yo estudio más, en el XIX, 18, 19, Bolivia se llamaba Alto Perú. Y de allí venía toda la riqueza que se solía asociar al río de la Plata entero, que incluso el nombre del río se debe a esa plata abundante, según unas versiones, hay varias, de dónde provenía, y es que en realidad de acá salía hacia, ¿no? Tiñó el río de la Plata de Plata, pero esa plata venía del Alto Perú, así es llamado. Exactamente. La hoy Bolivia, ¿no? Le gustó a Juan esa referencia. Exactamente. Es cuando los ingleses conquistan Buenos Aires y brevemente, luego los derrotan, y luego Montevideo, 1806, 1807, pasean por el centro de Londres en cantidad de enormes carruajes, el tesoro que habían encontrado en Buenos Aires era toda la plata del Alto Perú que bajaba para ser embarcado. O sea, Bolivia fue y seguirá siendo un sitio que hoy en día tiene gas, sigue teniendo minerales, es un sitio muy rico sobre el cual, por supuesto, se ciernen los enormes intereses internacionales. Evo Morales, en mi modesta síntesis histórica, porque no es un lugar en el cual yo tenga especialización de conocimiento alguno, sé tanto como cualquiera de los oyentes del otro lado, lo que yo veo es un candidato indígena que no será el primero, que llega a un país en el cual los golpes de Estado fueron la norma más habitual durante toda su existencia, su tan corta existencia como todos los países de América Latina, que no tienen ninguno más de 200 años de vida independiente. Pero con la característica de que, bueno, caramba, a Gualberto Villarroel, presidente, lo supieron colgar en 1946 de un farol de la Plaza Pública que hoy recuerda que allí fue muerto violentamente un presidente, es un país con una cuota de violencia y de inestabilidad política grande. La vimos estos días, ¿no? Llega Evo y protagoniza simbólicamente, no habrá sido el primero, pero pasa por ser el primero, ¿no? Es que el líder con aquellos buzos a los Johnny Tedesco, los que se acuerdan de la vieja club del clan, lo recordarán, ¿y qué administró económicamente? Muy bien, muy bien, el éxito de una política que otros catalogaron de extractivista y por allí empezaron a ver algunas dobles lecturas a propósito de qué se estaba haciendo o en qué se estaba basando el éxito económico que Evo Morales tuvo. Pero por sobre todas las cosas lo que él tenía, tuvo, fue un liderazgo popular inmenso, para el cual basta recordar una cifra, ¿no? En el 2005 lo votó el 53% y pico del electorado. En el referendo del 2008 el 67, en 2009 el 64%. Es un líder indiscutiblemente popular que de pronto, el poder es una especie de ponzoña que gana el cuerpo, de pronto se empeña en sabotear a las propias organizaciones populares que alguna vez lo llevaron al poder a querer controlarla, a querer controlar el poder indígena que siempre fue horizontal. Los indígenas nunca tienen un cacique mucho tiempo, siempre practican la horizontalidad, el viejo peso político que tienen los ancianos, cosas que el mundo político occidental no se rige por esas normas, se rige por verticalismos de otro tipo, maneja figuras verticales de poder y los indígenas figuras horizontales. Y él se empeñó en comenzar a controlar, con su enorme apoyo popular, empezar a controlar esas organizaciones y ahí es donde creo que ese afán de perpetuarse en el poder genera la incomodidad y desata todo este pandemonio, porque ahora los grupos de derecha obviamente van a apoderarse de esto. Esta señora entrando con la Biblia, nos produce a todos una rispidez importante, un apretar de dientes, caramba, ¿qué es esto que se viene? Ahora es tanto, la caja de Pandora se abrió. Se habla mucho de que las Fuerzas Armadas le pidieron la renuncia, o le sugirieron la renuncia a Evo Morales, que la policía se amotinó, pero hay mucho para leer y todavía cuesta ser un entendedor de la realidad boliviana. Me llamó la atención en un artículo de Raúl Sivecki algunas observaciones que hace a propósito de cómo estaban plantadas frente a esta situación, o mejor dicho, frente al proceso reciente, justamente varias de las organizaciones que habían llevado a Evo Morales al poder. Recuerden que la central obrera boliviana le pide a Morales que renuncie. Las mujeres se organizan muy inicialmente. Y cita en particular la declaración de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, cercana al gobierno, que dice textualmente, Presidente Evo, ya hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente, no dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima, Presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable, compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional. ¿Qué tal? Bien. Agárrense de las manos. Juan. Unos a otros. Viene Juan. Acá hay varios problemas, pero primero, tomar partido sobre lo que está pasando, definir lo que está pasando en Bolivia. A mí nunca me gustó Evo, nunca me gustó ni como líder indígena, ni como cocalero, ni nada de eso, ni como autoproclamado socialista. Ahora, mucho menos me gusta una persona que entra con la Biblia en la mano en épocas en que el Estado y la Iglesia están separadas en el Uruguay hace un siglo o más, de modo que no me gusta nada, porque eso hay idea. Es decir que yo no voy a elegir entre uno y otro, tampoco me interesa caracterizar si es un golpe o no es un golpe, es un tecnicismo que no me importa. A mí lo que me importa es qué le pasa a Bolivia. A Bolivia le pasa, Bolivia que es uno de los países más atrasados de América, lo que le pasa es que, como todos los países de América, no se ha podido liberar de la economía colonial. Es decir, Bolivia es un productor de materias primas, petróleo es una cosa, coca es otra, originalmente era el gran productor de plata para el mundo, en el Cerro de Potosí, pero simplemente Bolivia no logró superar la economía colonial heredada de los españoles. Como el resto de América Latina tampoco lo ha superado, es decir, Venezuela no lo ha superado porque cambió su época ganadera por una época petrolera, en fin, otros países eran productores de cacao y siguen siendo, hay países que eran ganaderos y siguen siéndolo, en definitiva, el mal de América mirada en su conjunto es que todavía sigue teniendo una economía colonial en manos de un capitalismo absolutamente rudimentario y por lo tanto va a seguir sometido a todos estos avatares una y otra vez. Es decir, no hay tanta diferencia entre lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en Uruguay. Es decir, atención, no hay tanta diferencia. Son dos economías coloniales impugnas, nada más, con distintos accidentes y distinta historia, pero hay muy poca diferencia entre una y otra. Sí, debe haber unos 25 golpes de Estado de diferencia. 25 golpes de Estado, pero no hay que obviarse que en el siglo XIX había una revolución por año, ¿no? Así que no es tampoco, estamos tan distantes de todo eso. Es decir, yo creo que en definitiva hay un solo problema en la economía latinoamericana, es el seguir siendo productores de materias primas. Es decir, hasta que no se rompa eso, no se va a poder arreglar nada en este continente. El tiempo para la discusión casi que no queda. No, 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 es hacer un apunte, porque hoy cuando escuchaba la entrevista con el diputado Penadez, me llamó la atención que toda la argumentación, digamos, toda la estructura argumental, se basaba en cuestiones económicas, en las políticas económicas, en los problemas económicos y en las decisiones económicas que se iban a tomar. Y ahora Juan vuelve con el problema económico, digamos, de América Latina. Y yo me pregunto, ¿no hay otros ámbitos de reflexión, de construcción, de sociedad en definitiva, que no contemple únicamente lo económico como factor exclusivo de los problemas? Porque en el caso de Bolivia, por ejemplo, yo creo que factores no económicos han sido claves en lo que pasó tanto para bien como para mal con el ciclo de Evo Morales. Perdón por la... Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Y a Ana, yo le diría, está bien, es cierto que Evo Morales ganó elecciones anteriormente, pero Ana, este es un señor que no ha tenido absolutamente ningún inconveniente en hacer un fraude mayúsculo en esta elección. Y el tribunal electoral anterior nunca hubo un control tan grande como esta vez sobre cómo ganó Evo Morales en las elecciones anteriores. Este, como yo, como ya dije, es una persona a la cual no le tengo particular confianza, yo dudo mucho que sea tan así, que el hombre haya tenido tanto éxito y tanta popularidad. Primero porque además traicionó a los indígenas, a todos, mujeres, todas las cosas por las cuales él dice que defiende, después en realidad no. Ahora, estoy de acuerdo con Fernando. Acá hay un problema mayúsculo político en América Latina, Juan, además de lo económico. El hecho este que en Bolivia, el hecho que en toda América Latina, cada vez que entramos en un periodo de democracia y que tratamos de fortalecerla, aparecen estos personajes que terminan apoderándose de uno y de otro lado. Esto no es un argumento para la derecha o la izquierda. Aparecen de uno u otro lado. Y eso, tú me dirás que el materialismo histórico todo tiene que ver con las relaciones de producción. Exactamente, estaba esperando. Ya lo sé. Pero además, en términos marxistas, hay una supraestructura que cuenta en estas cosas.